Hoy es el día de la final, aquí estamos, día nuboso, esto no es Sevilla, es Gecho y ahora sí son las 8. La gente en la calle, de aquí no lo he pasado, día nublado, los vecinos se han ido al otro lado, que debe haber más luz. A mí no hay un chico que te pones, yo bueno. Bueno. ¿Qué van a hacer? ¿Algo gordo van a hacer por ahí? Ya. Ah, bueno, bueno, vale, vale, aquí estamos. Hemos estado buscando banderines o algo y solo tenemos una, digo, mira, hay una del Atleti. Nosotros la única bandera que teníamos, blanca y roja, era de Canadá, que la trajo Aleire. Estoy por sacarla, porque parece que es del Atleti. Excepto porque se ve la hoja de arroble o... ¿Qué van a hacer por el otro lado hoy? Una buena, ¿no? Por el otro lado, ¿qué van a hacer hoy? Ah, el himno, el himno. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya hemos leído, ya hemos leído. Joder, madre mía. Vamos a acabar todo en un psiquiátrico. Bueno. Sí, ¿quién tiene una cuerda? ¿Quién tiene? Joder. Pero ¿y cómo lo haces? O sea, ¿cómo pasas de una a otra con una piedra? Mira, la gente da la vuelta así a la brava. Parece que entramos en invierno otra vez, ¿eh? Esto vamos al revés. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, a ver qué hay. A ver que se espera. Si no, tiene que llamar de día. Ya, ya, ya. Joder, ya, ya. Joder, ya, ya. Joder, ya, ya. Joder, ya. No sé si al otro lado, mamá. No, no. Y tienes que poner todas tus cosas. No, no me junta. No, no, no.